Música Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este, su canal El canal de ustedes, el canal de nuestros super toderos Bueno, en este episodio traemos a ustedes un tema básico de generadores El mantenimiento básico para tenerlo siempre a punto Y la reparación Ha llegado a nuestro centro de servicio este generador, marca Pretour 120 voltios de salida, 800 vatios de potencia Hay otras marcas en el mercado con este mismo tipo de capacidad Lo que reporta el usuario es que se cae cuando le exigen voltaje al equipo Se cae y baja la aguja de 120 hasta 60 o 40 o 50 voltios dependiendo del equipo Miremos, miremos que es lo que le pasó y vamonos de una Listo, aquí lo tenemos Vemos que marca 120 voltios de salida Y cuando conectamos un tablado de 650 vatios, observen cuando le cae el montaje Miremos, ya no lo he encendido Exactamente Y por último razón se cae 40, cae a 40 voltios ¿Por qué sucede esto? Pues en el transcurso del video vamos a ver la razón Vámonos ahora con el mantenimiento básico para que nos rinda el tiempo Listo Primero que todo vamos a desmontar lo que es el filtro El elemento filtrante Vamos a quitarlo acá con nuestro taladro Y hacer la apertura de la cubierta Es importante este tipo de filtros Lavarlos periódicamente Con agua y jabón Y después de que estén secos Aplicar aceite Aceite lubricante Nuestro aceite de toda la vida Nuestro aceite cristal O un aceite muy delgado Puede ser un 10 o un 15 W Vale, muy delgado Luego de que empapamos la esponja Entonces simplemente la escurrimos La escurrimos y la dejamos que gotee sobre un papel ¿Para qué el aceite? Para que capte la suciedad del polvo que ingresa al filtro Es para eso Limpiamos concienzudamente Para que quede libre el tema Y ahora vamos a mirar un detalle con el carburador Quiero sangrar el carburador Para liberar toda suciedad que tenga en la taza Aquí pueden observar el tornillo Entonces vamos a zafarlo de acá Y vamos a extraer la taza del carburador inicialmente Observemos cuando lo hagamos Que esté bien posicionado el flotador Y que la aguja se vea en buena posición ¿Listo? Bueno Luego de que quitamos la taza La limpiamos Limpiamos con un poco de solvente O de basol puede ser O la misma gasolina Y vamos a lubricar con nuestra vaselina Los empaques y orden Tanto del tornillo Como alrededor de la taza Porque en el fondo Tiene un empaque ¿Vale? Es importante hacer esto Volvemos y la montamos Y ahora nos vamos a ir a desmontar la llave Para quitar la llave del paso de gasolina Necesitamos aflojar el tanque Vamos a observar al aflojarlo Que está la manguera tomada con un pin Un pincito Vamos a tomar nuestras pinzas Y vamos a quitar el pin Y luego vamos a jalar con suavidad La manguera con las mismas pinzas Hasta que la separemos completamente del tanque Ya separado Observemos como viene la llave Bueno Quitamos los dos tornillos Que aquí lo estamos viendo Vamos a quitar los tornillos Y nos vamos a encontrar Una arandela de presión Debajo de la cubierta Y miren como está la suciedad Vamos a limpiarlo bien Puede ser también con un poco de gasolina solvente No hay problema Y luego le vamos a aplicar un poco de vaselina Después de que esté limpio y seco Un poco de vaselina Todas las partes plásticas A la empaquetadura Y regresamos a armar de nuevo ¿Vale? Yo sé que voy como a la carrera Pero el tema es largo El tema es largo Utilizamos nuestra vaselina Lubricamos Y sellamos de nuevo Teniendo mucho cuidado De que la arandela Esta arandela de presión Nos vaya a quedar haciendo el trabajo Que es ajustar Empujar la llave Contra el empaque ¿Vale? Listo La montamos Volvemos Instalamos nuestros tornillos Y nuestra Arandela de seguridad Y nos vamos para otro punto La bujía Ahí la pueden observar Vamos a desmontarla Con nuestro rache Y nuestra copa De bujía Recuerden aflojarla Siempre que esté frío El equipo Siempre frío Debemos observar Que la bujía Puede ser este tipo de color O un poquitico más claro A mi me gusta Un poquitico más claro Bueno Después de que la tengamos desmontada Vamos a proceder A limpiarla A limpiarle Toda la escobre Y suciedad Que tenga Alrededor Y al interior Del electrodo Vamos a limpiarla Con un cepillo de alambre Y cuando esté Completamente Limpia Vamos a regresar A la calibración Podemos ver Que el fabricante Recomiende Entre 0.7 Y 0.8 Vamos a utilizar aquí 0.75 Intermedio Ahí lo pueden ver Aquellos que no tengan El juego de linas Para medir Lo pueden hacer Con una hoja De sierra O de cegueta Es muy válido La hoja de cegueta Tiene un poco menos Tiene menos diámetro Menos espesor Llamémoslo así Apenas 0.6 Pero es válido Puede quedar Un poco flojita Ahora regresémonos Y observemos Esta parte Vamos a ver Varios componentes Capacitor Bobina de alta Y vamos a ver Un puentecito Rectificador Para la salida De 12 voltios Listo Entonces Arranquemos Por el capacitor El capacitor Es de 11 microfaradios Y un voltaje Dice por acá El rango 350 voltios De corriente alterna No tiene positivo Ni negativo No vamos a tener Muchos problemas Vamos a utilizar Nuestro Multímetro digital Para checarlo Y vamos a enseñarles Un pequeño truco Un pequeño truco Atentos al truco Listo Desconectamos El capacitor Completamente Lo vamos a separar De sus terminales Y yo sé que está descargado Porque está conectado A la bobina Y al estar conectado A la bobina Realmente está descargado Sin embargo La recomendación Que siempre hago Es descargarlo En su momento Lo vamos a mostrar Como lo hacemos Para los compañeros Que de pronto No tienen mucha experiencia Con el tema Bueno Yo he marcado Las terminales Ahí lo ven Con una cinta Por un tema De que en este capacitor No hay problema Pero en otro Si puede haber Algún tipo de polaridad Y quiero que recuerden El procedimiento Listo Marquen con una cinta Línea Con pata del capacitor Entonces Así Como estoy haciendo Acá con el atornillador Lo corto Circuito Y descargo Por completo Ahora En este caso Vamos a chequear Con corriente continua Si Vamos a utilizar Corriente continua Para hacer La lectura Vamos a mirar Si nos muestra Algo en particular Coloquémoslo por acá Y observemos Bueno Vamos a colocar Una línea Y aquí la otra Listo Completamente descargado No tenemos Ningún inconveniente Con él Vale Bueno Como este tipo De multímetros No tienen La medición En Para capacitores Vamos a hacer Una pequeña trampita Normalmente Yo utilizo 120 voltios Para cargar Los capacitores Pero este capacitor Es de un microfaradio Muy bajito 11 11 microfaradios Y no quiero averiar Entonces Voy a checarlo Voy a cargarlo Con una batería De 9 voltios Vale Una batería común De 9 voltios Vamos a utilizar Cualquiera de las líneas Como positivo y negativo En este caso Vamos a colocar Como negativo La línea De la cinta Listo Lo sostenemos 5 o 6 segundos No hay problema Lo que va a hacer El capacitor Si está bueno Es acumular Esa batería Acumular ese voltaje Esos 9 voltios Listo Y Luego de un breve lapso Ya lo vamos a poder checar Y si hizo la acumulación Correctamente Nos va a mostrar Este es un pequeño truco Para que lo tengan en cuenta Con estos capacitores Y condensadores Pequeños Vale Ahora si Vámonos de nuevo Con las puntas Recuerden un detalle No nos va a mostrar De cuantos microfaradios Es el capacitor Pero si nos va a mostrar Que está acumulando La carga La energía Y es lo que necesitamos saber Como mínimo Es una buena señal De que el capacitor Se encuentra bien Listo Entonces Tomamos acá El positivo Si Y en el otro extremo El positivo Y vamos a ver Un efecto Bien curioso Vamos a mirar Entonces La negativa Recuerden que la utilizamos Ahora con el polo negativo De la batería Y aquí Utilizamos el multímetro Para medir La punta negativa Está bien O sea Está haciendo Aparte de la lectura Del voltaje Que lo ven descendiendo Y nos muestra Que si está acumulando Van a observar Que acumula energía Con polaridad Es muy curioso el tema Y vamos a hacer El aprendizaje Ahora Si lo invierto Observen Que en el multímetro Digital Me va a mostrar El mismo voltaje Pero con una línea Negativa Indicándome Que está invertida La polaridad ¿Vale? Bueno Aquí vemos Ya más o menos Como es la polaridad Con estos temas Ahora Continuemos con otro tema Vámonos para el puente Rectificador De la salida De 12 voltas Miremos Listo Este puente rectificador Lo que hace Lo que hace es que Convierte La energía alterna Del generador En continua Para una salida De 12 voltios Que suelen tener Ellos Una salida Múltiple Para iluminación O equipos De 12 voltios ¿Vale? Entonces Observemos El viene marcado En un costado Con una línea Que dice AC Sería la entrada alterna Y la opuesta En diagonal Sería la otra Entrada alterna Y La línea De entrada positiva Está marcada Con una pequeña cruz Enseguida Lo vamos a observar Y vamos a mirar De cerca Para que lo veamos Vamos a desconectar Y vamos a revisar Miremos por acá A ver Vamos a quitarlo Por acá A soltarlo Con las terminales Con confianza No está energizado Ni conservada energía Entonces no hay problema ¿Listo? Listo Ya sabemos Que la alterna Son estos dos cables De color lila O color mora ¿Listo? Y las otras dos líneas Están marcadas Positivo y negativo Miremos a ver Aquí si la cámara Nos permite Dar un poco de luz Y mejorar la imagen Hacer como el acercamiento Es correcto Ac a la izquierda Y línea positiva Ahora Si son observadores Se van a dar cuenta Que la pata La terminal positiva Viene en línea contraria A las otras terminales Todas las terminales Vienen en un sentido Y El positivo no El positivo viene distinto Entonces Tengamos en cuenta Esta punta positiva El opuesto La terminal opuesta En diagonal Sería el negativo Y los alternos Serían los contrarios ¿Vale? Listo Se puede llegar El caso De que el puente Llegue marcado negativo Es posible Pero Igual Vamos a saber Que la punta opuesta Va a ser el positivo Ahora Vamos a utilizar Nuestro equipo De laboratorio Para checar Miremos Listo Utilizamos nuestro equipo De laboratorio De cual tenemos Un video Por ahí De fabricación Listo Hemos conectado Una extensión En la serie A través de la serie Del bombillo O sea que no hay problema De electrocursión Ni de cortocircuito Hemos tomado Las dos puntas De la serie Y las hemos conectado A la entrada De alterna A la entrada De alterna Del puente Rectificador Perdón Bueno Ahora Vamos a checar Con nuestro multímetro A ver Si a la salida Positiva Y negativa Listo Vamos a colocarlo Por acá En corriente continua En 200 voltios Y miremos Negativo Y positivo Perfecto 110 113 Voltios 112 Por 9 113 Voltios Perfecto Ajá Rectificados Con corriente continua Si Ahora Si Si le introduzco 220 Me va a marcar 220 voltios No hay como tema Con eso Ahora Hagámoslo a la inversa Y vamos a ver Como nos cambia La polaridad En el multímetro Recuerdo La terminal negativa Si Colocamos Nuestra terminal negativa Del multímetro En el positivo Del puente Y miren lo que pasa Listo Nos muestra La corriente El voltaje Pero Delatando Que está mal conectado Listo Ahora Continuamos Con otra parte Listo Yo sé que voy a la carrera Pero es que el tema Es largo amigos El tema es Larguito Vamos a mirar Detalles aquí Listo Vamos a colocar En 200 ohmios En la línea 200 ohmios Nuestro multímetro Y vamos a entrar A revisar La bobina De alta Ahora Vamos a cortocircuitar Nuestro multímetro Para saber hasta donde baja Cuando está Aterrizado Aquí baja hasta 2 Puede inclusive Bajar un poco más Hasta 1 Pero yo ya tengo El rango de mi multímetro Y ya sé cuánto es Lo mínimo Que va a bajar Bueno Entonces ahora Puedo pasar a checar La resistencia De la bobina En las dos terminales De entrada Ahí va bajando 5 4 Dejemos que Que el sense Haga su senso 4 3 4 3 Si Perfecto 4 3 Está brincando Está haciendo El recorrido De la resistencia De la bobina interna Perfecto Para mí Está perfecto Vuelvo y chequeo Con mi multímetro Si Para garantizar Cuanto me marca Y vamos a ver Que baja Baja casi hasta 1 Listo Luego eso me está indicando Que la bobina Está bien En esta parte La bobina Está perfectamente Listo Ahora Vamos a hacer La prueba de continuidad Listo Listo Vamos a hacer La prueba de continuidad De la bobina Del generador Que si tenga Continuidad Que tenga resistencia Y que lo esté Aterrizado Listo Bueno Entonces Los dos cables De color lila Que estábamos viendo Acá en este conector Son la salida De 120 voltios Del generador Entonces Vamos a colocar Nuestro Multiamperímetro En 200 ohmios Y vamos a revisar La resistencia Y luego Vamos a aterrizar Una de las líneas Para mostrar Que no esté Aterrizado el equipo Perfecto Ahí lo estamos mirando Marcando 2.2 2.1 ohmios 2 ohmios De resistencia Ahora Vamos a aterrizar La línea A ver que muestra Perfecto Ni esta línea Ni la otra Realmente con una Sería suficiente Porque están conectados En serie Pero Hagamos la prueba Cierto Siempre quedémonos Tranquilitos Con el tema Luego que Estamos viendo Que el generador Está bien Con buena resistencia Vamos a ver El problema En otra parte Listo Vamos a quitar La tapa Para que desmontemos El generador Porque Con seguridad Al interior Del generador En un diodo Y una resistencia Interna Que llevan Vamos a tener El problema Es lo que nos está Causando Que se caiga La corriente El amperaje Del generador Entonces Vamos a quitar Las tornillerías Vamos a quitar El escape O mofle O exhausto Vamos a quitarlo Y vamos a mirar Listo Quitada la tornillería Nos vamos a valer De un trozo De aluminio Madera Y vamos a darle A la tapa Con suavidad En puntos diferentes Para que empiece A soltar El rodamiento Del rotor Ya la centica Se movió Y creo que ya va a caer Vamos a ver Ahí va Ahí ya va a caer Ahí cayó Perfecto Listo Aquí ya salió Vamos a levantarlo Vamos a acomodarlo Por acá A ver A ver Quitamos la tapa Es pesadito No crean que es Que es livianito Es pesadito Por aquí quitamos La tapa Vean un detalle En la tapa Hay un pin En el rodamiento Que entra allá Al fondo de la tapa En esa ranura Es muy importante Ese detalle Para que cuando lo armemos No se nos reviente La tapa Vale Ojo con eso Vamos a levantarlo A ver Listo Aquí viene Vamos a ver si aquí Alcanzamos a mover el pin Y si no Ahora se los muestro Aquí lo ven en el rodamiento Hagamos una Hagamos una ampliación Por acá Vamos a voltearlo A ver Permítame Hacemos la ampliación Listo Yo creo que ahí lo ven Ese es el pin Ahí lo están viendo El pincito Del rodamiento Vale Ese es el que entra En la tapa Y es muy importante No olvidarlo Porque si lo olvido Cuando monte la tapa En posición contraria Voy a reventar La tapa Listo Vámonos con el tema Listo Ahora El rotor Está ajustado Con un tornillo De lado a lado Que termina Apretado Contra ese coñal Para poderlo aflojar Necesito usar Una pistola Torquímetro Torquímetro Perdón Una pistola De torque Ya me puse nervioso Por aquí Con el Estartar De la pistola Ahí salió Perfecto Le doy en el torque Más bajito Y si no me suelta Aumento el torque Bueno Ahí salió Vamos a hacer un aprendizaje Bien interesante Ahorita Este es el tornillo Pasante De lado a lado Nosotros carecemos De un extractor Adecuado Para poder Sacar El rotor Vale Que está abajo En su eje Incrustado En el cigüeñal Vale Pero aquí Con el compañero Carlos Nuestro auxiliar Carlos Loaiza El querido Caliche Como le decimos Con afecto Caliche Caliche observó Un detalle muy interesante Y es lo que da Las cualidades De un buen auxiliar Caliche observó Que hay una rosca En el eje Aquí En esta punta Una rosca Diferente De mayor Calibre Mayor diámetro A la del eje Que atraviesa De lado a lado Ahora Haciendo En diálogo Un ejercicio De deducción Del porqué Hilos Para qué Caliche Dedujo Que simplemente Es para Acomodar Un extractor De golpe Entonces Conseguimos Nuestra varilla Y hicimos Un montaje De extractor De golpe Basados En una cabeza De un marro O una almohada Y un manguito Que teníamos Por ahí Vale De un cincel De cuña Bueno Entonces Vamos a instalar Y vamos a ver Cómo Con un extractor De golpe Casero Fabricado aquí En el centro De servicio En 10 minutos Logramos extraer Extraer ese eje Cónico ¿Por qué Un extractor De golpe? Porque los ejes Cónicos Salen muy fácil Con un extractor De golpe Vale Simplemente Es un leve Movimiento Y se desensamblan El uno Del otro Entonces Es sencillo Aquí va Caliche Nuestro compañero Colocando las tuercas Un separador Para que amortigüe Un poco Y la otra Tuerca Y ahora Él nos va a mostrar Cómo sale Cómo va a salir Con uno o dos golpes Sencillos Simplemente Va a salir El eje Y abajo del cincuñal Se va a desincluir Ahí va Primero Vamos con el caliche Ahí va Uno Dale otro caliche Ahí salió Esto es genial Esto es genial Muchachos Me encanta esto Aquí salió Perfectamente Vale Así sale El rotor Nuestro agradecimiento A caliche Con su valiosa Su valioso aporte Ahora Vamos a mirar El rotor De cerca Con su dedo Listo Por aquí Para los compañeros Interesados Quienes De sacar el rodamiento Para cambiarlo Simplemente Un extractor De tres patas Y para poderlo utilizar Con la punta Del eje Del extractor Utilizamos un tornillo Vale Lo acomodamos En el eje Lo introducimos En el eje Y luego Simplemente Vamos a hacer Con el extractor El montaje Y la punta Del eje O de la flecha Del extractor Se va a apoyar En el centro De la cabeza Del tornillo Y ya nos va a quedar Mucho más fácil Ahí pueden ver La imagen Muchísimo más Adecuada Vale Bueno En el tema De Del Del rotor Pueden observar El diodo Si Aquí vemos el rotor Y vemos lateralmente Los diodos Aquí vamos a hacer Un acercamiento Para mostrarles Como viene Viene incluido En un costadito En un costadito De las bobinas En un recipiente Que trae especialmente Para ello Vale Viene con una pega Con una pócima Fábrica Para que se quede Quietecito Ahí Vamos a quitarlos Y vamos a desoldar A quitarlos Y vamos a checarlos Con nuestro multímetro Vamos a observar Que pasó Bueno Desmontamos El diodo Y separamos Una de las puntas De la resistencia Separamos el diodo De la resistencia Vale Entonces Vamos a mirar Para que el diodo Este haciendo Su trabajo De compuerta De paso Bien Colocamos nuestro multímetro En la posición De diodos Y vamos a checar Perfecto 14, 17 Vamos a darle Un poco más de luz Acá Para que observe mejor Vamos a ver Listo 14, 17 14, 18 Vamos a invertir Las puntas Para mirar No debe marcar nada Y sin marca Observemos Sin marca Luego El diodo No está bien El diodo está mal Listo No está haciendo Su trabajo De compuerta bien Ahora Vamos a checar Nuestra resistencia De acuerdo a la escala De colores Que les hago La sugerencia La pueden descargar En google La escala de colores Para medir resistencias De acuerdo a los colores Nos marca 20K O sea 20,000 ohmios Vamos a mirar Con el multímetro Si está bueno Y cuánto nos marca Colocamos nuestro multímetro En 20,000 No La colocamos en megas Y nos marcó 20 Ahora en 20,000 Perdón En 20K Nos marca 19,6K Luego la resistencia Está buena Pero igual La vamos a cambiar Vamos a montar Todo el conjunto nuevo Aquí lo tenemos Este es nuestro diodo Nuevo Y Esta es nuestra resistencia Nueva Listo Diodo de 6 amperios Y 1000 voltios Ya hicimos por acá El montaje Y ahora si Vamos a proceder A instalarlo En el rotor Vale Vamos a mostrarles Como lo hicimos Y detalles Que vamos a encontrar Listo Ya incluimos por acá El diodo Lo metimos Otra vez En esa pequeña cazuela Ya no nos falta Si no Hacer una soldadura Adecuada Vamos a hacer La soldadura Y le vamos a aplicar Un poco de Termo encogible En las puntas A fin de Que quede Aislado ahí El termo encogible Es un material Muy práctico Listo Y luego Vamos a colocar Un poco de Un pegante De una resina Para que Garanticemos Que se nos quedó El diodo Con la resistencia Quieta Vale La resina Puede ser de 12 horas De 24 horas A mi es lo especial Me encanta la de 24 horas Es un poco más lenta En el fraguar Pero Es muchísimo más dura Se pone como una piedra Amigos Entonces Les recomiendo Las pócimas de 24 horas Para este tipo de trabajo Por acá vemos Que hay una línea de alambre Que está levantadita Y suelta Entonces vamos a aplicar Nuestra resina Por ese lado Vamos a mirar Listo Vamos a hacer la soldadura Nuestra pistola La que Reparamos la vez pasada Si lo recuerdan En el video Que es de la Del bobinado De la pistola Cautín Entonces Hacemos nuestra soldadura Nos fijamos Visualmente Que quede bien Soldado Ahí vamos bien Con el tema Nuestra soldadura De estaño Y Listo Vamos a Colocar nuestros Termo encogibles Para aislar Esas puntas Miremos por acá Un trozo Vamos a colocarlo Primero Hasta el fondo Que quede cubierta Toda la soldadura Y el alambre Y Lo doblamos un poco Y vamos A calentar Para que Simplemente Se adapte A la forma De la soldadura Y el alambre Y ahí quedó Ahora sí Lo doblamos un poco Perdón Lo doblamos un poco Que quede escondido Sin tocar el eje Si Y Ya nos vamos a ir A preparar Nuestra resina Para aplicarla Miremos Listo Ya preparamos Nuestra resina Por acá Tenemos Ambos componentes Si A porciones Iguales Y Simplemente La batimos bien Para que La mezcla Este homogénea Homogénea Y vamos a aplicarla La aplicamos Por acá En las puntas La aplicamos En un costado Del dióbil La resistencia Para que se adhiera A la cazuela Donde está incrustado Y Vamos a aplicar Con generosidad En el bobinado En la bobina En la parte Superior Una línea Y En un costado Vamos a buscar El costado Del alambre Que tenemos Por ahí Levantado Que lo miramos Y le vamos A aplicar El detalle Con esta resina Es que hay que Dejarla secar Las 24 horas La verdad Es que después De 12 horas Ya ha fraguado Pero Lo recomendable Son las 24 horas No tenemos prisa Queremos que la reparación Salga bien Y no regrese Si O sea que Que nada de afanes Nada de nervios Con el tema Nos tomamos el tiempo Dejamos que seque Y que frague Y montamos Vamos a mirar Listo Bueno Ahora Para poder ensamblar La parte Sobre todo Cónica Del rotor Contra El recibidor Cónico Del cigüeñal Debo limpiar Con tíner Con tíner Mucho ojo con eso Con tíner Como mínimo Con alcohol Pero debo Limpiar Al interior Del eje Del recibidor Del rotor Y al interior Perdón Al exterior Del eje Del cigüeñal Porque si me queda Un poco de grasa Un poco de grasa Si sea del sudor De mis manos Se va a girar Después de que limpio Ya lo puedo incluir Y Simplemente Voy a darle Ajuste Con una pieza De aluminio O una tablita Me voy a asegurar Con dos O tres golpes Leves De que quedo Ajustado Si Debo volverme fijero En este tipo De reparaciones Debo volverlos fijeros Aquí podemos ver El rodamiento Vale Miren la punta La punta va hacia arriba No hacia abajo Va hacia arriba Voy a colocar El rodamiento El entra suave No necesitamos golpear Demasiado duro No pasa nada El entra suavecito Con un ajuste de fábrica Simplemente lo incluimos Para que podamos Colocar la tapa Y ensamblar Ahí está Ya adentro Ahora si Vamos a ayudarnos Con un pequeño buje A que baje Hasta La superficie Donde va Hasta el tope Que va Y ahora si Simplemente El tornillo Recuerden de nuevo La pistola De torque Neumática O eléctrica Como esté a su alcance Para garantizar Que quedo bien torqueado Y armamos Listo Ya armamos De nuevo el equipo Y vemos acá Que está marcando 200 voltios de salida Vale Hay un detalle Aquí Interesante Vamos a quitar La tornillera y el tanque Y vamos a mostrarles Algo que quiero que vean Y porque está marcando 200 voltios de salida Peligrosísimos Miremos Que sucedió Muy posiblemente El usuario Aceleró el equipo Al fondo Tratando de buscar el voltaje Este tornillo Que ustedes están viendo Tiene El mecanismo de resorte Si Y el pivote Que lo sostiene Entonces Lo que hace Lo que hace Este mecanismo Es que acelera El equipo Al máximo Es el regulador De la aceleración Recuerden que al interior Tenemos un close Que simplemente Cuando cae la revolución Acelera Y se mueve Se mueve la pedilla Para acelerar El carburador Vale Entonces El usuario Que lo estaba utilizando Trajo hasta el fondo El tornillo Entonces Vamos a calibrarlo Y más o menos Queda por la mitad Vamos a volver a montar El tanque Quería que lo viera Montamos el tanque De nuevo Si Simplemente ir aflojando Y vamos a mirar Con el voltímetro Del equipo Y nuestro voltímetro Cuando queda En el voltaje Que necesitamos Los 127 130 voltios Entonces Simplemente Lo aflojamos Si Y lo vamos a ir moviendo Vamos a montar Vamos a montar El tanque A volver a colocar La manguera El pin que sujeta La manguera Si Y vamos a verificar Cuando trabaje El voltaje Miremos Listo Ya regresamos Por acá Ahora si Vamos a darle Intentivo a la máquina Como ya la teníamos Caliente Ahorita Tendió De una Dos Dos manguera Suscríbete Ahora si Ahí la ven Que está marcando 200 voltios Aproximadamente Vamos a empezar A desacelerar Acá A darle Salida A acotar Y va a empezar A caer El voltaje Vamos a mirar Por aquí Cuanto muestra Con nuestro voltímetro Está mostrando 153 154 voltios Listo Vamos a bajarlo Más Vamos a bajarlo Hasta 150 129 138 Miren Miremos Aproximadamente Inicialmente Porque ahorita El se va Autoregivar El suficiente Dejémoslo Encoque por ahí Vamos Si Dejemos ahí Y vamos a conectar Los totalados De prueba De 650 Vatios Y vamos a checar Perfecto Vamos a mirar Observemos El voltímetro Del equipo Y la función De taladro Vieron como La aguja cayó Y subió Y se reguló En 120 voltios Ahora A hacerle fuerza Va a caer un poco Pero La aceleración Autoregula El voltaje Perfecto Genial Ahí está trabajando Perfectamente 120 voltios Se sostiene Si le hago El taladro Se sucede Observe Perfecto Vamos a mirar Ahora como Se reguló Viviendo con Nuestro Contímetro Miremos Listo Bajó a 125 voltios Hay que darme un rango Excelente Yo por mi parte Estoy feliz Quedé contento Con el tema Apaguemos Y demos el último Vistazo Bueno En este tema Hay cosas interesantes A recordar Mantenimiento Limpieza De la espuma Filtrante Calibración De De lo que es La bujía Vale Es como mínimo Lo que yo Hace por la mantener Mi equipo Bueno Ya estuvo muy largo El tema Pero muy interesante Me encantó A mi la verdad Me fascinó El tema Me pareció Interesantísimo Haberlo compartido Con ustedes Bueno amigos Espero que si Les gustó El video Del de abajo Suscribir Compártanlo No se queden Con el conocimiento Recuerden que este Es el canal De ustedes El canal Del conocimiento Compartido El canal De los super Toderosos No se muevan Quedó pendiente De sus comentarios Y queden pendientes De lo que vamos A seguir Recuerden que En este Su canal Tenemos mucho Pero mucho Contenido Por compartir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!